Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Hoy voy a hacer un interactivo muy especial porque tengo muchos clientes y clientas que me preguntan esto, así que quise plasmarlo en un video para ustedes. Mi expareja, mi persona especial, mi amigo, mi amiga, un familiar a quien le hayas aplicado el contacto cero. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuál es la energía de esta persona en cuanto a este contacto cero? Pero no un contacto cero de que a veces hablan, no, contacto cero de que no se hablaron más. Vamos a preguntarle a Tarot sobre, bueno, a ver qué mensaje nos quieren dar. Opción 1, seguimos con las Raider White, Rosa Cruz. Opción 2, Egipcias. Opción 3, Ojosen. Rosa Cruz, Caracoles. Egipcia, Flor de Loto. Y Nefertiti con las Ojosen. Tomen un tiempo para elegir a ver cuál es la energía que va con ustedes. Pueden elegir varias respuestas. Es como uno quiera. Claramente es un mensaje general. Así que conectá con lo que se adecúe a tu vida y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. Vamos con la opción 1, Rosa Cruz. Perfecto. Bien. OK. Rosa Cruz. Opción 1. ¿Qué piensa del contacto cero que estoy pasando con esta persona? OK. OK. Están bajo las cartas recargadas. OK. ¿qué siente el contacto cero ok ordenamos así los pueden ver y pueden también analizar ustedes de su casa los que estudian tarot bueno, la gente del grupo de tarot aprovecho este momento para invitarlos a un grupo privado que hice por facebook que está buenísimo en la descripción de, bueno, del canal del video o sea, cuando te fijás en la descripción va a estar el link directo para que pinches y te unas al grupo así que te invito a mi nuevo grupo privado de facebook bueno, y ya que está los invito a que se suscriban a mi canal de youtube supernova tarot en español a mi fanpage de facebook supernova tarot y en instagram supernova y un bajo tarot que hacemos interactivos van a encontrar un montón de contenido así que bueno, los espero y ahora se suma mi nuevo grupo privado de facebook voy a hacer unas preguntas antes de entrar tienen que responderlas si quieren estar en el grupo bueno, a ver la opción 1 contacto cero bueno, la primera impresión que me dio las cartas que saqué fue que este contacto cero es dolido acá se ve dos personas o por lo menos la energía de esta persona por la cual estás preguntando con dolor con tristeza amargura todo lo que se vive prácticamente en las etapas de duelo así que esta persona está como que perdió ya las esperanzas también podríamos estar hablando de alguien que se aleja en base a una infidelidad y igual le duele toda esta situación como que bueno tomó una decisión pero no está cómoda o cómodo en base a esa decisión sí pero es una decisión que por ahora va a permanecer lo que se ve acá es que fue una decisión muy pensada muy meditada donde claramente esta persona le dolió tomar esa decisión y bueno fue como decir bueno diferente cuenta a ver si sale diferente resultado y se ve que bueno el contacto cero le genera dolor eso es algo que indudablemente por las cartas que salieron sí tristeza dolor creo que esta lectura para los que le toco o sea eligieron la opción uno la respuesta es que esta persona por la cual están preguntando siente dolor siente tristeza amargura todo lo que se siente en un duelo como dije quizás hasta el rechazo haya sido porque no vio suficiente compromiso en vos o no un compromiso como esta persona quiere y lo que dije infidelidad bueno esta carta es de infidelidad el hecho de copas o habla una persona que se va estando enamorado o enamorada o estando involucrado sentimentalmente todas las cartas que tienen lunas acá donde está acá la luna son cartas de infidelidad ocultar lo que no se ve lo que no está a simple vista así que también puede ser ese lado de la infidelidad pero independientemente de la acción de lo que haya pasado esta persona está triste opción 1 bueno vamos con la opción 2 o sea del contacto 0 que piensa que le da tristeza está triste vamos con la opción 2 opción 2 vamos a dejar arriba está la césar noticia opción 2 flor de loto egipcias si querés una lectura privada arancelada podés ingresar también abajo donde están los datos del grupo de facebook están los datos míos como mi whatsapp o mi mail que es para preguntar solo lecturas o curso de tarot o lo que hago muy bien opción 2 que piensa esta persona del contacto 0 puede ser tu ex tu amigo amiga familiar quien vos quieras con quien vos quieras preguntarle al tarot bueno no le van a necesar tantas cartas porque realmente el mensaje es como muy directo pero bueno vamos con la opción 2 egipcias flor de loto a ver creo que esta persona piensa que el contacto 0 no sé si se va a poder lograr ¿sí? ¿qué significa esto? que está manteniendo el control pero a nivel dios o sea está no sabe cómo pero bueno todavía lo sigue manteniendo es una persona que quiere tener acceso a vos por alguna razón puede ser que la pelea haya sido como muy heavy o o bueno las cosas se enfriaron quizás para esta persona pero no deja de pensar que ustedes van a volver a conectar con un futuro para esta persona vos sos el hombre de su vida o la mujer de su vida entonces quizás ahora viene un tiempo donde cada uno tenga que seguir por su lado pero que van a volver a estar juntos es muy probable y es lo que esta persona tiene en su energía lo que piensa el contacto cero como que bueno está bien lo acepto es el momento pero mantiene un control pero nivel Dios como dije súper tiene muchas ganas de comunicarse de no sé mostrarte la evolución que esta persona está teniendo ¿sí? porque no es tiempo muerto el tiempo de soledad es tiempo de evolución por lo menos así pienso yo y acá las cartas se ven cartas de de aprendizaje eso es lo que veo en esta opción o sea el contacto cero para esta persona le es muy difícil le es muy difícil y bueno pero es como que la acción no sale o sea es como algo que lo acepta y lo vive no veo con una persona angustiada triste tampoco veo una persona que esté súper feliz es como que bueno está pasando su camino su transición su evolución el camino de la britaña la soledad pero no soledad triste sino una soledad donde bueno uno creo que es el camino donde comienza a aprender poder amarse a uno mismo y a disfrutar de su tiempo con uno mismo creo que está por ese camino pero bueno le encantaría estar con vos y no no ha perdido la fe la tiene ahí siempre ok bueno opción 2 eso es lo que esta opción está diciendo que bueno tiene esta energía ¿no? de no perder la fe vamos ahora así dejamos la fe arriba seguimos con Nefer ahora la partitis y cambiamos la racha con la lectura contacto cero ¿qué piensa? mi ex mi persona especial mi amigo mi amiga familiar esa persona por la cual preguntamos opción 3 bueno yo solo las veo leer al derecho porque son todas espectaculares no importa la posición importante que también ustedes las vean no no se ve abajo creo que tener este deck fue la mejor adquisición porque es muy intuitivo muy espiritual y te da un enfoque genial bien opción 3 ¿qué opina del contacto cero? ¿qué piensa del contacto cero en este momento? ¿sí? creo que este contacto cero más allá de que siga aún generando quizás dolor angustia pena ya tanto tu energía como la energía de esta persona entienden que hay que vivir esto que hay que pasar por esta situación y eso está bueno porque esta persona entiende que teniendo una nueva visión se van a abrir las posibilidades si está cerrado o cerrada a tu pensamiento actual ese pensamiento actual no te va a generar la oportunidad de volver a conectar con esta persona ¿sí? acá tiene que haber un cambio 180 se ve que bueno está atravesando por el duelo la curación la sanidad interior es algo mutuo vos también ¿qué piensa del contacto cero? que claramente es inevitable es inevitable y siente pena siente dolor siente estrés esta lectura está como muy relacionada a una pareja que se separa hace poco y es como que está todo a flor de piel creo que es algo se nota que tenía que pasar para bajar las revoluciones o de uno de los dos o de ambos acá no veo en fidelidad pero lo que sí veo es que esta persona se ha dejado quizás hasta influenciar por otras no digo que tampoco vamos a poner a nadie en el papel de víctima y tampoco veo que esta persona sea un narcisista pero lo que sí veo es que mucha gente que lo quiere o la quiere le ha dicho seguí otro camino este camino es un camino no sé que no va a tener cambio una cosa así ¿qué más puedo decir? también esta persona piensa que en un futuro van a conectar no ha perdido la fe tampoco creo que esta carta a mí cuando sale es una carta que me identifica muchísimo lo simple y lo ordinario yo creo que esta persona estando ahí así a ver si se ve la nueva cámara bueno entonces a ver hay una persona ahí con una canastita y esa canastita y ese ambiente habla de la tranquilidad de de disfrutar de la naturaleza el contacto con con lo verde como que relajen la mente que le den un respiro a la mente que es importante que la mente no esté conectada todo el día con la misma situación si ya dedica mucho tiempo a algo que te hace daño cortar con la mente y bueno pasar por sanidad si acá también me habla de eso habla de una persona que siente no había ninguna de las opciones alguien desinteresado o desinteresada que no sé un psicópata narcisista de esos que te descartan y y y enseguida empiezan otra relación porque bueno son descartes cosas para estas personas eso no lo vi en ninguna lectura así que bueno a ver cómo conectaron déjenme los comentarios que yo siempre leo una vez que están claramente revisados por los moderadores y moderadoras los vuelvo a invitar a mi página de facebook que abajo en la descripción está mis datos y bueno para que entre con el link a la página y se unan espero que haya conectado conmigo si no te suscribiste a mi canal hacelo ahora activa la campanita dame tu apoyo con ese like seguime en facebook en mi fanpage y en instagram les mando un beso enorme y los vemos muy prontito con otro video ya le agarré la onda así que vamos pues vamos por más hasta luego chao chao Gracias.